Se le va a dar una propuesta de una suma adicional de 3.000 pesos para los trabajadores que perciben un ingreso de hasta 20.000 pesos en sueldo nominal, sueldo bruto. Luego, los que perciben entre 20 y 30.000 pesos, la suma adicional es de 2.500. Y de más de 30.000 pesos, hasta 50, que es el corte que tenemos de la suma adicional, es de 2.000 pesos. Esto se va a efectivizar en dos partes. La primera va a ser en la última semana de diciembre de este año. Y la segunda parte, por partes iguales, 50%, se va a acreditar en los primeros días de enero, inmediatamente después del pago de salarios. Para los jubilados, una suma fija de 1.000 pesos que se va a entregar antes del fin de año. O no es de doblado, es una suma única por una sola vez. La inversión total ronda los 550, algo más de 550 millones de pesos. Es una suma importante, sobre todo, como veníamos sosteniendo, para las posibilidades económico-financieras de la provincia. Está muy por encima de otras propuestas de otras provincias, como por ejemplo la provincia de Córdoba. y responde, básicamente, a la ronda de diálogo que hemos desarrollado en estas semanas con las distintas entidades sindicales y el pedido de todos los trabajadores y el entendimiento de que es importante reforzar los ingresos para los trabajadores y también para inyectar en la economía de la provincia una suma importante destinada, seguramente, al consumo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!